Se da a conocer de última hora que ya son siete los capturados en estos allanamientos que están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Está informando el Ministerio Público, fiscales dan a conocer la captura de Nelson Giovanni Martínez Ibáñez. Nelson Giovanni Martínez Ibáñez, con él están sumando siete los detenidos. Él está sindicado a formar parte de la estructura Los Pelones contra los Delitos de la Vida. Esta es una estructura que venía operando desde hace tres años en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Básicamente hay algunos delitos directos, según las investigaciones por parte de las autoridades que han estado practicando desde hace varios días estas investigaciones, precisamente con desmantelar esta estructura que definitivamente ha estado afectando. Y como mencionábamos, la Fiscalía de Delitos contra la Vida está trabajando, llevando estos allanamientos para desarticular dicha estructura. Así que conforme la información se esté generando, nosotros automáticamente le estamos informando. Son las seis de la mañana con 53 minutos. Son las seis de la mañana con 54 minutos. Son las seis de la mañana con 54 minutos.